Guantareno, Guantareno, Ávila de Menses, Menses González, Vista, 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 Vista. Es que yo no sé. Ya, 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 cámbiale. Se solicita en la pista a su mamá, Sujeri Ávila, Vense. Se solicita en la pista a Sufía. 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 A ver, agárrala pues. Pero tienes que poner así para que lo grabes. Se solicita en la pista a Sufía. 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 ¡Bravo! Yo no soy igual que tú.